Confeccionar piezas duraderas en el tiempo, no solo por la calidad del tejido, sino por la sencillez del diseño, constituye el precepto que ha asignado desde hace una década el trabajo de Dianco Menéndez Orfila y Reynel Delgado Gutiérrez, quienes mostrarán en Expo Cuba sus más actuales piezas y una retrospectiva del quehacer en los últimos tiempos. Gracias a que la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en el territorio nos cediera su espacio, por estar cumpliendo en esta ocasión 10 años nosotros de vida artística, por haber presentado de manera oficial nuestra primera pasarela de modas. Pretendemos llevar una muestra del trabajo que hemos realizado en las últimas presentaciones de las Semanas de la Moda de La Habana, que todo el público no ha tenido la oportunidad de disfrutar de ellas, y además buena parte de las confecciones que estamos realizando y que se exhiben acá y que hacemos de manera comercial. Luego de 10 años para alcanzar la gran aceptación del público, el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Cienfuegos le cedió un espacio en la tienda Ilusión del Boulevard Cienfueguero, donde hace unos meses se puede disfrutar en vitrina de las confecciones en directo de Reynel y Dianco. Desde principios de año nuestra obra se puede adquirir dentro de la tienda Ilusión. Ha tenido una muy buena acogida por parte del público que se nos acerca y nos lo hace saber. Las premisas de estos diseñadores a la hora de trabajar es conquistar al cubano común, al trabajador y al estudiante. Pensamos primeramente en el público receptor, no solamente lo que se está llevando en el mundo, qué cosas es lo que puede estar saliendo en revistas, sino lo que pueda gustar al público. Tratamos de darle también un aire cienfueguero a cada una de nuestras creaciones. Diseñar para un público diverso y sobre todo aminorar los gastos para que no se encarezca el producto terminado constituyen puntos principales a tener en cuenta por Reynel y Dianco, quienes buscan acercar sus producciones a un público que anhela siempre el buen vestir. Claudia Martínez Bueno, Notisur. Gracias.